¿Qué es el servicio de urgencia motorizado? Es un servicio de primera respuesta ante situaciones de urgencia de salud en casos de riesgo vital u otras emergencias. ¿Cómo funciona? Debe llamar a la central de ambulancia o al 1441 en caso de estar en las siguientes situaciones. El llamado o requerimiento ingresa a la central de ambulancia, quienes atenderán y darán la instrucción de comenzar el procedimiento según corresponda. El equipo de Zoom irá en moto a terreno para atender la emergencia. Este es un servicio gratuito que busca entregar una atención oportuna y digna las 24 horas. ¡Amigo! ¡Amigo! Mira, ¿tenía el oxígeno ahí? Ya, arma el oxígeno con una Venturi. Prepárate el oxígeno con una Venturi. Ya, dale. ¿Podéis bajar así? Dale. Dale. Un paciente de aproximadamente 45 o 50 años no responde a estímulos verbales y lo más probable es que esté con la intoxicación porque está expuesto a químicos. Ya, dale. Vamos, 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 vamos. Ahora, vamos. Trata de levantarlo con tu cuerpo, que está cuerpo muerto. ¡Dale! Trata de guiarlo tú hacia arriba. Eso, súper. Dale, bacán. Ya. Ya. Sí. Sí, salió. Está para acá atrás. Tomberos, lento, retrocede el diale. Lentito, retrocede el diale. Dale, no más. Cuidado, salga la mano. Fuera la mano. Ya, dale. Ahora, sí, vamos. Estamos. Se le da la idea de cierro. Se le da la idea de cierro. Se le da el real. Se le da la idea de cierro. You.